¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hacer una plantilla con 500 mil monedas. Aquí como ven, para juntar estas monedas tuve que vender a Virgil van Dijk porque nos tocó el primer día que jugamos al FIFA y lo vendimos por un precio de 512 mil monedas. Con esto vamos a hacer la plantilla 1 de la Bundesliga y ahorita van a ir como va a estar la plantilla. Vamos a empezar con el portero y pues aquí vamos a tener a Neujar que cuesta 65 mil monedas. Luego seguiremos con los centrales. El primer central sería Alava con un precio de 43 mil monedas. Le seguimos con el siguiente central que es Scholle con un precio de 5200 monedas. Algo baratito para ser un central de 84. Seguimos con el lateral derecho que no había muchas opciones y tenemos a Santiago Arias con un precio de 1.800.000 monedas. Nos íbamos a ir para el lateral izquierdo y pues el único que hay y rápido es Davis con un precio de 66 mil monedas. Seguimos con el medio campo. Primero vamos a tener a lo que es Joshua Kimmich con un precio de 53 mil monedas. Le vamos a seguir con el siguiente medio campista con Goretzka con un precio de 57 mil. Seguimos con el siguiente que es Brandt con un precio de 12 mil monedas. Nos iríamos ahora por el extremo izquierdo. Aquí quiero a Sané. Voy a juntar también para Sané. Pero el que tenemos aquí es Koeman con un precio de 23 mil monedas. Seguimos con el extremo derecho que es Sancho con un precio de 33 mil 500. Es algo barato para mí. Bueno, está barato el Sancho porque yo pensé que iba a estar más caro. Pero el ritmo también está muy lento. Le seguimos con el delantero y es Haaland con un precio de 110 mil monedas. El más caro de la plantilla. Y pues aquí tenemos un total de 470 mil monedas. Casi las 500 mil. Yo creo que para hacer este equipo pues está bueno. Estuvo bien la venta de Virgi Bandai para juntar las monedas. Y pues ya con este equipo ya podemos dar batalla. Porque pues con Virgi Bandai y tener puros de oro. Bueno, oro como de media setenta y tantos y así. Pues está feo jugar. Entonces, si quieres que traiga más plantillas de, por decir, hacer una plantilla de 200 mil monedas. Y todo eso. Escriban en los comentarios y yo lo voy a traer. Entonces, ¿ustedes cómo ven la plantilla? ¿Qué les parece? Yo creo que aquí los que más. Snoyer, Haaland, Sancho, Kimmich, Davis. Y pues para mí es una plantilla bonita. Aquí esperemos que Kuma lo podemos cambiar por Sané. Y a Haaland por Timo Werner. Que recordemos que Timo Werner está chetadísimo. Así que si te ha gustado este video me ha ayudado mucho con un like. Suscríbete al canal y compartiendo este hermoso video. Nos vemos la próxima. Bye.